La distribución de donaciones procedente de aduanas continúa y se llegó a diferentes sectores donde aún no habían llegado por parte de este comité encargado de la distribución, como son los trabajadores municipales, funcionarios y el comité de damas. Continúan las donaciones en el distrito de Parcona, esta vez nos encontramos en Sagrado Corazón de Jesús, donde un equipo del municipio, trabajadores, funcionarios y el comité de damas han llegado para entregar donativos procedente de aduanas, de este modo se distribuye a las familias que más lo necesitan. ¿Qué le han entregado? Coméntenle. Necesita poder y poder. ¿Va a ser necesario para usted y para sus hijos? Sí, gracias. Como la cámara podrá proyectar y visualizar, son sectores que realmente lo necesitan. Hay bastante carencia, bastantes necesidades y esos son los sectores que nosotros damos la preferencia. ¿Va a continuar con la entrega, la distribución? Sí. ¿Todavía quedan donativos? Todavía tenemos donativos con la bendición del Señor, seguimos y vamos a seguir visitando los demás puntos de Parcona que nos están pagando. ¿Qué les podría pedir? ¿Tal vez paciencia a los vecinos? Sí, por favor, orden y paciencia porque ya vamos a llegar a esos sectores porque hay algunos que son impacientes y piensan que nosotros no queremos darle. Y no es así, es su alcalde y se acuerda de todo el distrito. Los vecinos del sector 12 de marzo del distrito de Parcona se ven beneficiados con la entrega de donativos de aduanas. Vemos largas colas que previamente realizan la inscripción mostrando sus DNI y posteriormente se hacen acreedores de los donativos. Asimismo, los siguientes días, la comisión encargada de la distribución de los donativos llegó hasta otros sectores del distrito y se espera pronto concluir con la distribución de donativos para satisfacción de la población que más lo requiere. Aproximada de 403 mil soles que viene siendo distribuido por todo el distrito de Parcona. Se está entregando, se ha focalizado por todo el distrito y estamos sectorizando y estamos entregando todos los días. Ya aproximadamente tenemos que hacer tres semanas, de manera diaria, interrumpida, estamos entregando todos los días. ¿Qué cantidad de frazada polera se le ha donado a la aduana? ¿Promedio? Promedio de un costo total de 430 mil soles. ¿Cuánto equivale? ¿Media tonelada, una tonelada, dos toneladas? No, estamos hablando de ocho toneladas. Ah, de ocho toneladas. ¿Y el quince colar también? El quince colar no, todo. ¿Todos? ¿Ese tiene ese monto? Claro. Esta semana se logró concretar la firma del convenio interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Parcona y el gobierno regional, donde se permitirá construir en breve un moderno hospital categoría E2 para el distrito, donde tiene como monto de inversión cerca de 34 millones de soles. A vísperas de los 55 aniversario de creación política del distrito de Parcona, una grata noticia llegó. Se trata del convenio institucional que suscribió la Municipalidad de Parcona con el gobierno regional de Ica para la prota construcción y equipamiento de un moderno hospital categoría 2E, que contará con especialidades médicas. Todo se logra gracias a las gestiones enfatizadas por el alcalde, el ingeniero Pepe Galvez. Acabamos ya de finiquitar el tema del convenio específico para que la Municipalidad de Parcona sea el núcleo ejecutor de lo que es la construcción del Hospital de Parcona. En estos precisos momentos acabo de recoger ya de manos del gobernador que acaba de suscribir el convenio, con el cual la Municipalidad de Parcona se convierte después en el conductor de su propio destino al gestionar su hospital de categoría 2E, el mismo que fue iniciado hace un año y medio en el OPI del Ministerio de Salud, en el OPI Minsa, en el cual hoy día la Municipalidad ya tiene toda la potestad y tiene toda la autonomía para hacer las gestiones a través de la modalidad de obras por impuesto, o con financiamiento del Ministerio de Salud para el hospital que Parcona tanto anhelaba y que tanto esperaba y que hoy prácticamente me convierto en el primer alcalde a nivel nacional que gestiona un establecimiento de salud de estas características. ¿Cuál va a ser la magnitud, las características precisamente que va a tener ese hospital? ¿A cuánto población será beneficiada? El hospital que va a tener un promedio de 30 camas de hospitalización, en una infraestructura de 8.400 metros cuadrados, con 19 servicios, con salas de operaciones y con toda la modernidad que un nosocomio de la actualidad exige, como se llama la norma, y que precisamente va a servir como un soporte para los hospitales, tanto del regional como del socorro, que a veces cuando se congestiona ya no pueden atender a la población de Parcona, Tinguinha y de Los Molinos. ¿Quiere decir que no solo va a atender a Parcona, también a distritos aledaños, a todos aquellos que...? Definitivamente, ¿no? Este es un hospital que estratégicamente va a servir como soporte para otros distritos que tienen este problema de salud. ¿Cuándo se estaría iniciando ya esos trámites y luego de ese convenio? Bueno, nosotros ya después de esto vamos a iniciar las gestiones con el Ministerio de Salud para irnos básicamente en el tema de obras por impuesto y en este año podamos tener nuestro expediente técnico e iniciar la construcción de nuestros dos socorros. Un agradecimiento al gobierno regional por este desprendimiento en el cual prácticamente nos ha cedido este núcleo ejecutor y, como vuelvo a repetir, ya es un trabajo y una gestión del alcalde y del equipo regional. No se muevan de la sintonía, está usted viendo Parcona TV Municipal. Pausa y regresamos. Pausa y regresamos. ¡Gracias! 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 a Pepe Gálvez, tu alcalde. Pronto se ejecutará un moderno hospital tipo 2 en el distrito de Percona. Contará con una moderna infraestructura, mejor atención especializada, favoreciendo a nuestra población y distrito aledaños. Brindará un servicio de calidad con salas amplias y modernos equipos. Pronto, el mejoramiento del establecimiento de salud de Percona. Ingeniero Pepe Gálvez, alcalde.